Ahora sí, Apple presentó de manera oficial los nuevos iPhone 14 Y no solo eso, también el nuevo Apple Watch Series 8 SE Y el nuevo Ultra Unos nuevos AirPods Pero los que se llevaron el show son el iPhone 14 El iPhone 14 Plus El iPhone 14 Pro Y iPhone 14 Pro Max Así es que quédate hasta el final de este video Para que te enteres de todo Ya sabes, directo al género con un lenguaje amigable Por cierto, ya estás suscrito y activaste la campanita de notificaciones ¿Qué les parece si comenzamos por los iPhone 14? Como ya lo veníamos escuchando Se presentaron los modelos de entrada El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus Estos tienen prácticamente las mismas características Solo que el iPhone 14 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas Y el iPhone 14 Plus una de 6.7 pulgadas Ambos modelos los encuentras de 128 GB Y una de las características Es que tiene el mismo diseño de las versiones 13 del iPhone Con un notch El notch sigue estando en estos modelos del iPhone 14 Al igual que el chip A15 Pero hay varias mejoras Por ejemplo, la batería De acuerdo a Apple Nunca había durado tanto una batería Como en los iPhone 14 y 14 Las fotos en situaciones de poca iluminación También van a salir muy bien Todo esto gracias a su cámara Que este año en estos modelos es de 12 megapíxeles La pantalla es Super Retina XDR Y el material es Ceramic Shield Por lo tanto son bastante resistentes Y se despide la versión mini del iPhone Y en lugar de la versión mini Ahora tenemos esta versión Plus Que es prácticamente igual Con las mismas funciones que el iPhone 14 Pero con esta pantalla de 6.7 pulgadas Lo cual está bastante cool Me gusta, a mí me gusta más esta versión grande Que la versión mini En si no conozco a muchas personas que usen la mini Yo creo que no había muchas Y es por eso que le dieron prioridad a la pantalla grande Y creo que este va a ser un modelo Que será todo un éxito Coméntame acá abajo si tú tienes un iPhone mini Para ir viendo más o menos Ambos modelos del iPhone 14 Los puedes encontrar en colores azul, morado Color medianoche, blanco estelar Y rojo Product Red Y son resistentes al agua y al polvo Una de las nuevas funciones que presentaron Que está muy buena Es que ahora los iPhone 14 Pueden detectar cuando ocurre un accidente en el coche Cuando tienes algún accidente automovilístico Espero nunca uses esta función Y en caso de que no respondas Llaman a los servicios auxiliares más cercanos Entonces eso es una gran función Para que se den una idea La batería en el modelo Plus Te va a dar hasta 26 horas de uso Todos estos modelos tienen carga inalámbrica Y son compatibles con accesorios de MagSafe Y en cuanto a la cámara verás Grandes diferencias cuando tomes fotos Ya que los sensores captan más luz La estabilización de imagen Es mejor que en otros modelos pasados Y no porque tengan el chip A15 Significa que sean menos poderosos Al contrario Fue optimizado para que tenga su máximo rendimiento Y creo que lo hicieron bastante bien Pero que les parece si ahora hablamos de lo top De lo más pro Los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max Esta es la estrella del show La pantalla fue totalmente rediseñada Y ahora no tenemos notch Ahora encontramos una pequeña pestañita Llamada Dynamic Island Y algo muy cool es que en combinación con el software de iOS 16 Ahí podemos ver algunas notificaciones Es compatible con varias apps Interactúa con FaceTime Y varias funciones Y no solo eso También en las versiones Pro de los iPhone 14 Encontramos por primera vez Una pantalla Always On Display Lo que significa que nunca se apaga la pantalla Aunque eso sí llega a bajar el brillo Justo para no consumir batería Pero siempre con una buena definición en los colores Los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max Los puedes encontrar en colores Morado oscuro Que es el nuevo desteño Que está bien cool Color oro Color plata Y negro espacial Estos también son de Ceramic Shield De acero inoxidable Y son resistentes al agua y al polvo Así es que no te preocupes Si se te llega a caer en alguna bebida Si llueve y te mojas O si te tiran a la alberca No les va a pasar nada La pantalla es hasta dos veces más brillante Y en cuanto a las cámaras Tenemos por primera vez en los iPhone Pro El 14 Pro y el 14 Pro Max Sensores de 48 megapíxeles Con esto tus fotos en situaciones con poca luz Van a salir increíbles No solo eso La resolución de las imágenes es muy buena Los detalles Las imágenes que mostraron en el evento Se veían súper súper bien las fotos Y las vas a poder apreciar mejor En su pantalla Super Retina XDR Con un brillo de 2000 nits Que como les decía Es dos veces más brilloso Que el de los otros modelos Estos modelos también tienen sensores Por si llegas a tener algún choque Algún accidente automovilístico Insisto Pero nunca tengas que usar esa función Pero para mí lo que se llegó al show Fue el Dynamic Island Está súper cool Como es que hicieron la mezcla del software Con el hardware Y como sustituyeron el notch Que ya llevaba varios años Por esta nueva tecnología Que se ve bastante bien Y en combinación con el Always On Display Creo que le pegaron al clavo este año Ahora en cuanto a precios Los iPhone 14 los puedes encontrar Desde $20,999 pesos Y estarán disponibles A partir del 16 de septiembre Y el 14 Plus Desde $23,999 pesos Y si tú eres un usuario más Pro Si quieres la versión Pro El iPhone 14 Pro comienza en $25,999 pesos Y el iPhone 14 Pro Max en $28,999 pesos Esto es en cuanto a los nuevos iPhone ¿Qué te parece? A mí me gustan bastante Ahora, si te conviene o no conviene Comprarlo dependiendo del modelo O si lo quieres comprar Eso lo veremos en otro video Pero los nuevos iPhone Son las estrellas del show Coméntame qué piensas de ellos Y si te vas a comprar alguno de estos Ahora, hablemos de los nuevos Apple Watch Presentaron el Apple Watch Series 8 Series 8 Que ahora viene con un nuevo sensor de temperatura Y ofrece información detallada para la salud de la mujer Este también tiene detección de choques Está muy bien porque con la función de medir temperatura Le dan un enfoque a las mujeres En donde pueden ir rastreando Y registrando su ciclo Algo que va a ser muy útil para mujeres Además de que ahora puede medir las fases del sueño Y hay muchas nuevas funciones dentro de la app de entrenamiento Estos Apple Watch también son resistentes al agua y al polvo Este nuevo Apple Watch Series 8 Lo encuentras en tamaños de 45 o 41 milímetros El Apple Watch Series 8 A partir de $9,999 pesos Pero definitivamente una de mis funciones favoritas Es la de ahorrar batería Que permite que dure hasta 36 horas la batería Eso es un gran avance Y me gusta bastante ¿A ti te gusta? Coméntamelo Ahora hablemos del Apple Watch SE Este es el modelo de entrada También es resistente al agua y al polvo El diseño es un poco distinto Pero tenemos todas las funciones del Apple Watch Y lo encuentras en versiones de 44 y 40 milímetros Y el Apple Watch SE desde $6,499 pesos Ahora hablemos de un nuevo modelo de Apple Watch Que nunca se había visto y también fue presentado Que es el Apple Watch Ultra Me atrevería a decir que es un modelo Que fue hecho para deportistas Que hacen algún deporte en específico Como buceo, alpinismo O corren maratones y necesitan llevar registros específicos Se ve un poco más robusto La pantalla es un poco más grande Se ve sólido Pero está muy cool Este tiene una caja de titanio de 49 milímetros Y resiste al agua hasta 100 metros Tiene una pantalla de 2000 nits Una antena GPS de precisión Al igual que dos bocinas De hecho muestran una función En donde puedes emitir un sonido En caso de emergencia Que se escucha a lo lejos Tiene un botón de acción Que puedes usar como referencia Y también tiene funciones específicas Dependiendo de tu actividad O tu entrenamiento Tenemos la corona Y algo cool Es que puede durar hasta 36 horas La batería O si estás en modo ahorro Hasta 60 horas El nuevo Apple Watch Ultra Lo encuentras desde $19,999 pesos Y tiene muchas novedades Está bien cool Como les digo Yo creo que va dirigido A este segmento de deportistas Que necesitan funciones específicas Eso es todo sobre los nuevos Apple Watch Pero también presentaron Unos nuevos AirPods Pro ¡Al fin! Estos tienen algunos cambios leves En el diseño Pero en el diseño interno sí Por lo tanto El audio es mucho mejor La autonomía de la batería Ahora es de hasta 6 horas Con una sola carga Y tienen el nuevo chip H2 Que es el que permite Todas estas nuevas funciones La cancelación de ruidos Hasta dos veces mejor Y seguimos teniendo las funciones Para cambiar de canción Pausar a través de los botones Que tienen acá También siguen teniendo audio espacial En fin Con este chip H2 Creo que van a ser mucho mejores Y habrá que probarlos ¿A ti qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te gustó? Déjamelo saber acá abajo En los comentarios A mí personalmente El nuevo iPhone 14 Pro Max Muero por probarlo En unos cuantos días Seguramente estaremos yendo a comprarlo Así es que si no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Porque se vienen videos muy buenos Coméntame cuál es tu producto favorito No olvides suscribirte Darle like a este video Yo soy Andrés Nechudo Nos vemos en mi siguiente video Ya saben Directo al grano Como debe de ser La tecnología no tiene por qué ser aburrida Fuerte abrazo a todas y a todos Adiós